Sí, es verdad. Haremos de todo por estar junto a Will Smith. Ahora estoy a punto de subirme a un helicóptero, justo aquí. Y al aterrizar, Will y Jayden, prepárense. Literalmente atravesamos el desierto de Nuevo México ahora mismo. Muy bien, ya estamos en tierra firme. Me siento algo mareada, pero Will y Jayden, aquí voy. ¿Saben? Me fue algo difícil llegar hasta ustedes. Sí. ¿En serio? ¿En serio? Debi tomar un auto y luego subir a un helicóptero. Claro, aviones, trenes y automóviles. Y naves espaciales. Ese es el medio de transporte que Will Smith y su hijo Jayden tomarán este verano en la futurista After Earth. Hablamos sobre la película, la familia y sus películas de la temporada favoritas en el puerto espacial de Richard Branson, ubicado al sur de Nuevo México. Hay muchos efectos en esta película, pero en el fondo es una historia conmovedora. Es la historia de un padre y su hijo tratando de sobrevivir. Para mí, como artista, es algo que siempre he sentido muchísimo interés por tratar de hacer. Intentamos crear algo que tuviera todo lo genial de la temporada. Es un éxito de taquilla, con todas las escenas de acción, emociones y efectos especiales, pero bajo todo eso hay actuación de verdad y actores reales. ¿Vas a recuperar esa baliza o estamos muertos? Jayden es el joven Kitai, un chico desesperado por igualar la grandeza de su padre. Kitai tiene una cierta misión. Él desea probar que puede ser tan grandioso como su padre, ¿verdad? Absolutamente, sí. Este es un clásico del arte imitando a la vida real. Sí, hay alguna similitud. ¿Alguna vez piensas en hacerte a un lado y dejarlo brillar a él? Porque tu brillo es tan intenso. Bueno, sí, yo trato de no opacar a este brillante jovencito. Él pasa mucho tiempo preocupado de cómo puede opacarme. Esta es una película de Jayden, porque así parece. ¡Aléjate! Le dije que él tendría toda la acción y podría hacer muchas cosas geniales en la película, pero yo me llevaré gran parte del dinero. ¡Eso es bueno! ¡Qué gracioso! Es extraño, porque tienen la misma cara. De verdad, incluso tienen esa mirada. Tenemos esa mirada. Tú haces eso más que yo. Claro. Lo del ceño es tu marca. Casi puedes decir que yo inventé esa mirada. Sí, tú la inventaste. Es casi como si la gente no tuviera eso antes, pero... Déjame ver eso. Hazlo. Pero tú dejas la boca un tanto abierta. Sí, eso es. Chicos, ¿ustedes tienen una película de la temporada favorita? Porque es tiempo de mega éxitos. Esta es la temporada de las secuelas. Todos están sacando secuelas, así que me emociona After Earth, porque es algo nuevo. No es la parte 2, ni la parte 3, ni la 11. Es totalmente nueva. ¿Me agrada? Claro. ¿Te convencí? ¿Cuál es tu película favorita? La nuestra, de seguro. ¡Chico, listo! ¡Me agradas! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!